El SS Amsterdam frente a Rotterdam. Malcolm Morley. Malcolm Morley, nacido en 1931, descubrió el arte mientras pasaba un período de tres años en la prisión de Wormwood Scraps por delitos de hurto. Tras estudiar en Londres y ver en 1956 una exposición de expresionismo abstracto en la Galería Tate se trasladó a Manhattan. Comenzó a hurgar en su turbulenta infancia y realizó imágenes inspiradas en sus recuerdos infantiles de los bombardeos alemanes. Con el paso del tiempo, su interés por la abstracción se desvaneció y regresó a las imágenes figurativas que habían dado forma a su conciencia. Su temprana exposición a la guerra puso los cimientos de una posterior serie de cuadros con motivos militares. Las ciudades bombardeadas, la Armada Real Británica y las maquetas de aviones fueron los temas de su obra luminosa, colorida y fotorrealista, a la que caracterizó con el nombre de superrealismo. Morley tomó prestadas estas imágenes de los folletos de viajes, los calendarios y los cuadros antiguos. En la década de 1960 desarrolló un método para transferir fotografías al lienzo utilizando un sistema de retículas. El SS Amsterdam frente a Rotterdam constituye un ejemplo temprano de ello. Esta imagen fue tomada de un folleto y pintada cuadrícula a cuadrícula mientras el resto del cuadro permanecía oculto. A menudo hacía rotar el lienzo conforme iba pintando cada zona. En realidad pintó cada una de las cuadrículas de forma abstracta para crear una imagen figurativa. El cuadro resultante, hiperrealista y ejecutado con meticulosidad, es vibrante y está lleno de luz y movimiento.